¡Tastigo! ¡Tastigo! Que bonita te ves, hoy vestida de blanco Vas a ser mi mujer, como lo habíamos soñado Que bonita te ves, hoy estás a mi lado En esta unión de amor, entre besos y abrazos Que bonita te ves, hoy tomaré tu mano Y juraremos tú y yo, para siempre amarnos Toma este anillo en tus manos, que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo que hoy nos han puesto, une a tu herva con mi corazón Reciben las arras envueltas con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar, recibiremos la bendición de Dios Toma este anillo en tus manos, que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo que hoy nos han puesto, une a tu herva con mi corazón Reciben las arras envueltas con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar, recibiremos la bendición de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!